Saludos mi gente, ¿qué tal? Gracias por darle seguimiento a este trabajo que humildemente hacemos para ti. Así es que siempre, siempre, siempre hay ganadores. Eso usted lo sabe. Así es que felicidades en el día de ayer para lo que dijeron su bingo con el 55, con el 89 y también con el 53. ¡Felicidades! Señores, hay gente que le da seguimiento a los números. Yo quiero felicitar para una persona que le dio seguimiento a los números del lunes también con la pareja de 6 y el 69 y sacaron su palé. Varias personas fueron ganadores con esos números, de los números que dijimos el lunes. Le dieron seguimiento y dijeron bingo en el día de ayer. ¡Felicidades! Para que los astrólogos sigan trabajando gratis para ti, totalmente gratis, dale me gusta al video, compártelo. Pero lo más importante de todo es que te suscriba al canal, suscríbete ahora, ahí debajo suscríbete. Cuando te salga esa campanita, dale clic y todos los días te van a llegar las notificaciones. ¿Escuchaste bien? Te van a llegar las notificaciones diariamente. Como este trabajo se hace con el alma, con el corazón para que todo salga bien. Si usted ve este video, si usted escucha este video, por favor, dele me gusta. Que eso no le cuesta ni un solo centavo, pero sí llena de satisfacción a nuestros astrólogos que trabajan con todo el ánimo para que todo te salga bien. Así es que vamos adelante. Vamos adelante con eso, todo el mundo. Darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Hoy es día 15, mañana es día 16, día de la restauración de la República Dominicana, día de la restauración de la República Dominicana. El 16 en cualquier instante puede decir bingo o al revés. Están tirando más al revés que el mismo número. Así es que hoy podrían estar tirando el 61 o el 16, pero me gusta más el 61 porque usted sabe cómo es la cosa. Vámonos con los números de la suerte del día de hoy. Así es que hoy, mañana es la restauración de nuestra República Dominicana. Mañana no se trabaja en la República Dominicana, día de la restauración. Vámonos con los números de la suerte del día de hoy, miércoles 15. Hoy estamos a 15. Así es que vamos a ver qué va a suceder en este día. Seguimos con el 53, el 70, 34, 69, 27, 71, 32 y 29. Las parejas, 11, pareja de 3 y el 55. Son los números de la suerte para este día de hoy, miércoles 15 de agosto del 2018. Vamos a repetir los números, 53, 70, 34, 69, 27, 71, 32 y 29. Las parejas, el 11, la pareja de 3 y pareja de 5. Muy buena suerte para todos. Ojalá y hoy puedas decir, bingo, dale me gusta al video, compártelo y lo más importante de todo, no te cuesta ni un solo centavo. Suscríbete. Cuando te salga la campanita, dale click y todos los días te van a llegar las notificaciones. No para que tú juegues, sino para que tú te divierta viendo al otro día cuáles números pegaron, cuáles números no pegaron. Así es que si va a lanzarte, puede elegir uno de esos números. Hasta mañana jueves, día de la restauración de nuestra República Dominicana. Gracias. Gracias. Gracias.